Al grito de no queremos venganza, queremos justicia, una docena de jóvenes tomaron los carriles frente al palacio de gobierno en apoyo a la familia de Gabriela, empleada de mil amores, muerta a manos presuntamente de su expareja sentimental. Gabriela, hermana, aquí está tu manada, repiten de manera reiterada, mientras uno que otro conductor toca el claxon en apoyo, pero en general los transeúntes las ven con indiferencia. A la par dentro de los tribunales se analizan las pruebas que llegarán al juicio, pero también es la etapa en que el detenido podría solicitar el juicio abreviado, es decir, admitir la responsabilidad del hecho, pagar multa, resarcimiento del daño y cumplir una sentencia menor en prisión. Justicia, 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 justicia. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!